¿Por qué los niños? Lo que hicimos en términos de mostrar el video es sembrar visión en nuestro corazón de lo que Dios entiende que quiere hacer con nosotros en este tiempo. Jenny en miércoles nos enseñaba la importancia de la relación del amor entre los padres de manera de mostrar a Dios en ello. De trabajar en la formación de nuestros hijos y a través de eso establecer una relación poderosa y estable para nuestros hijos. En su enseñanza terminó diciendo, si en algo debemos ser excelentes, esa es la profesión de la paternidad. Padres estables, hijos estables, familias estables, iglesias fuertes. Y terminó diciendo, amarán a Dios como yo amé a mi cónyuge. Así que yo entiendo que el tema de los niños no es un tema menor, no es un tema secundario, no es un tema que podamos decir, en realidad no tiene mucho que ver conmigo porque en definitiva mis hijos ya están grandes, mis nietos ya están con sus papás, no tengo mayor responsabilidad. Pero la verdad las cosas que sí tenemos una responsabilidad tremenda. Uno de esos roles de la familia que no son negociables, ni transables, ni postergables es la educación de los niños. Y usted va a entender por qué hablo precisamente de niños. Vimos la semana pasada un video sobre un psiquiatra judío que estuvo en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, Viktor Frankl. Y cómo solamente la visión del propósito de terminar un libro y verse en un lugar lleno de gente exponiendo su libro fue lo que lo hizo soportar todo lo que significó el vivir en un campo de concentración donde millones de millones de personas murieron, o muchos millones, no de millones de millones, pero muchos millones. Por eso nosotros nos quedamos detenidos en el concepto y en la idea de los niños. Porque hay que tener visión para entender lo que está pasando acá en Chile, lo que está pasando hoy día en la educación en Chile. Y si la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, que es la sal y la luz de este mundo, si la iglesia no tiene comprensión de lo que está pasando hoy día, lo más probable es que otra generación tenga que morir en las manos de ideólogos que lo único que van a lograr es cada vez más transformar nuestro país y particularmente el mundo entero en un mundo laicista, sin Dios, sin la existencia de Dios. Entonces, por eso es que es tan importante cuestionarnos un poco, hasta qué punto el tema de los niños tiene que ver conmigo, hasta qué punto el tema de los niños me resulta familiar o no me resulta familiar. Dijimos entre varias cosas, el tema de los niños tiene sentido para mí, yo ya no tengo niños pequeños, o puede tener mucho sentido porque tengo niños pequeños. Otros dirán, los míos ya son jóvenes, adolescentes, no me escuchan, no tiene sentido para mí involucrarme en este proyecto que se le ocurrió al pastor. Otros dirán, mis hijos ya están grandes, mi trabajo terminó con ellos. Otros dirán, no tengo niños pequeños, no sé lo que significa eso, así que tampoco me involucro mucho. Otros dirán, tengo hijos adultos y el día de mañana tendré nietos, me interesa el tema. De alguna manera me interesa. Otros dirán, no tengo ni hijos, no tengo hijos, pero me interesa lo que viene para los niños hoy día. Así que preguntamos, ¿por qué es tan gravitante pensar en los niños en este tiempo? Este tema tiene que ver con algunos o con todos los niños. ¿Por qué Dios decidió tomar una nueva generación para tomar una tierra como lo hizo con el pueblo de Israel para tomar la tierra de Palmetía? ¿Por qué es tan importante hoy día para la iglesia el trabajo con niños? Citamos este texto. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos arrepentían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan. Porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos los bendecía poniendo sus manos sobre ellos. Y dijimos que hiciste una conexión directa entre los niños y el reino de Dios. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño de ninguna manera entrará en él. Pasa por los niños tener una comprensión del reino de Dios y de comprender mi responsabilidad en la manifestación del reino. Nuestra vinculación con los niños nos debe llevar a comprender lo siguiente. Cocheme bien, los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. Y la tribu de Isaacar fue una de las tribus más importantes que tuvo el rey David para conquistar gran cantidad de pueblos aledaños. Eran estrategas, eran disciplinados, eran estudiosos, sabían cómo vencer al enemigo. Por eso que dice que de las tribus de Isaacar, dice que eran entendidas en los tiempos, comprendían lo que estaba pasando y sabían lo que Israel tenía que hacer. Mis queridos, la iglesia cristiana no está para iluminar al interior de estas cuatro paredes. La iglesia cristiana sostenida en Cristo está para iluminar lo que está afuera de estas cuatro paredes. Y ahí nosotros hemos equivocado radicalmente nuestro trabajo al interior de nuestras familias porque al final nos encerramos entre nosotros y dejamos que otros llevaran adelante una nación como nuestra nación, por ejemplo. Dice que la palabra que empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos arrepentían a quienes los llevaban. ¿Por qué rechazaban a los niños? En el contexto cultural judío de la época, los niños no eran tomados en cuenta socialmente. No se les consideraba como modelo de inocencia, como lo hacemos nosotros hoy día, sino como modelo de inmadurez, de ignorancia, de molestia, de estorbo y de torpeza. Esa era la mirada que tenían de los niños en aquel tiempo. Además, no entendían nada de lo que Jesús estaba diciendo, aparentemente. Así que para ellos era una pérdida de tiempo. Dice, cuando Jesús se dio cuenta, se indignó al ver que los resistían. Se indignó y dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Y acá yo saco varias conclusiones que escribí. Jesús viene a establecer el reino de Dios, un reino total y absolutamente diferente a lo que los discípulos habían experimentado. Pero para poder entender el reino, había que tener una mente nueva. Habían que experimentar un cambio en su manera de pensar. Y el mejor ejemplo de esto nuevo eran los niños. Inocentes, nobles, honestos, limpios. Niños que tomaban la palabra literalmente como hay niños que toman nuestras instrucciones literalmente. Ustedes saben cómo son los niños. Los niños no son autovalentes, sino que dependen del cuidado de los demás y reciben las cosas no por méritos. Las reciben. Es claro entonces que la exhortación a ser como niños no significa cualquier cosa que se nos ocurra. No se trata, por ejemplo, de que un adulto se transforme en ser un niño y se transforme en alguien inmaduro, incapaz, o alguien que no es capaz de distinguir con claridad entre el bien y el mal. No se trata de eso. No se trata de fomentar infantilismo ni de un llamado a la ingenuidad. Seamos ingenuos. Que nos metan goles por todas partes. No se trata de un proceso de regresión o de fijación en una etapa infantil. Los niños son débiles y humildes, que no poseen nada, no tienen ambición, no conocen la envidia, no buscan puestos de privilegio, no tienen la avidez de los adultos, son pequeños y frágiles. Como ellos, es el reino de los cielos. Dice la palabra que estos discípulos, al llegar a este texto, antes de eso habían tenido una discusión y venían discutiendo cuál de ellos sería el primero en el reino de Dios. Y en ese contexto, Jesús toma a un niño como ejemplo y lo pone en medio para enseñarles algo. Dice la escritura. Entonces Jesús se sentó, dice, en ese contexto, llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero en el reino de Dios, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos pequeños me recibe a mí y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió, al padre. Está conmigo, ¿verdad? La intencionalidad, esto lo escribí porque necesito escribirlo. La intencionalidad de recibir a un niño con toda la descripción de su inocencia es entrar en una dimensión y descripción del corazón compasivo y honesto de Dios como padre. No solamente me recibe a mí, recibe al padre que me envió. La pureza, inocencia, vulnerabilidad y exposición de un niño solo es comparable con la bienvenida que Dios nos da cuando lo buscamos con desespero. A ese nivel, ¿aló? Está escuchando, ¿verdad? La santidad, honestidad y amor incondicional con que Dios nos ama solo es comparable con el amor de un niño por un adulto. Queridos, el que me recibe a mí, el que recibe a un niño, me recibe a mí. Cuando tomamos a un niño, cuando protegemos a un niño, cuando invertimos en un niño, cuando hacemos un plan educativo como lo tiene Educa Monte Alto, una educación basada en proyectos, cuando una vez al mes los niños de Educa Monte Alto tienen un retiro espiritual todo el día con una temática bíblica para mostrarles a Cristo lo que estamos haciendo al recibir a ese niño, estamos recibiendo a Jesús en nuestra vida. Eso es un ir y venir. Yo invierto en los niños y Dios me bendice. Yo invierto en los niños y Jesús se manifiesta. Yo invierto en los niños y viene el Padre sobre mi vida. El que me recibe a mí, al que recibe a uno de estos niños como a mí, a los niños me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Es un tema súper delicado. Porque nosotros miramos a los niños como estorbo, como una molestia, como un problema a veces. Pero la percepción y la mirada que tiene Dios de los niños es una mirada que nosotros necesitamos tener porque solo con esa mirada vamos a poder tener una revelación de quién es Cristo realmente para nosotros. Esa mirada a los niños, esa inversión en los niños, ese trabajo en los niños nos permite a nosotros tener una revelación de quién es Cristo. Porque el que recibe al niño en su nombre lo recibe a él. Solo tratando a los niños como un especial tesoro de Dios, comprendemos la significancia de tener a Cristo en nuestra vida. Solo tratando a los niños como un especial tesoro de Dios, comprendemos la significancia o la importancia de Cristo en nuestro corazón. Solo poniéndonos en el lugar de los niños, considerando su inocencia, nobleza, vulnerabilidad, podremos comprender la dulzura del corazón paternal de Dios. Repito, solo poniéndonos en el lugar de los niños, considerando su inocencia, su nobleza, su vulnerabilidad, podremos comprender la dulzura del corazón de Dios para con nosotros. El cómo tratamos, respetamos y defendemos a los niños, nos permite comprender el valor de Cristo y el sacrificio de la cruz. Aló, 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 no sé si me entiende lo que estoy diciendo. El cómo tratamos, respetamos y defendemos a los niños, nos permite comprender el valor de Cristo y su cruz. Una buena manera de comprender el reino de Dios y su justicia es mirando a los niños, como la expresión más genuina de Cristo en nosotros. El que recibe, el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. El que recibe en mi nombre a uno de estos pequeños también recibe al Padre. Para ver al Padre en medio nuestro debemos invertirnos en los niños. Aló, yo de ahí he estudiado pedagogía. Para ver al Padre en medio nuestro debemos invertirnos en los niños. Porque tener niños a nuestro alrededor, cuidando sus vidas, es literalmente poder ver al Padre alrededor nuestro. Como tratamos y valoramos la vida de los niños, estamos tratando y valorando la vida de Cristo en nosotros. Y por ende, también estamos tratando y valorando la vida del Padre en nosotros. Toda inversión que podamos realizar en los niños está absolutamente vinculada al amor del Padre y a la manifestación de su reino. Aló, 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 aló. Invertir en los niños es manifestar el reino de Dios en medio nuestro. Con ello comprendemos el amor del Padre sobre nosotros. Hace algunos años visitó Puerto Montt. No sé si era peruano o ecuatoriano. Verónica dice que era ecuatoriano. Y este hombre tenía un ministerio con niños. Ese era su ministerio, un ministerio internacional. Está escuchando, ¿verdad? Lo que usted va a escuchar es interesante. Y este hombre dijo lo siguiente, que está estadísticamente comprobado que existe una relación proporcionalmente inversa entre el rango etario de la vida de una persona y su perseverancia en la fe. Es decir, a menor edad, mayor perseverancia en la fe. Está escuchando. Es una relación inversa entre el rango etario y su perseverancia en la fe. Así que él tenía esta estadística. Niños, niños que se les enseña de dos a seis años que son expuestos al Evangelio de Jesús, el 90% de ellos persevera en la fe. Escucha, está escuchando. Niños entre dos y seis años que son expuestos al Evangelio de Jesús, el 90% de ellos persevera en la fe el resto de su vida. Niños de siete a diez años expuestos al Evangelio de Jesús, el 80% persevera. Niños de once a quince años expuestos al Evangelio de Jesús, el 50% persevera. Jóvenes de dieciséis a veinte años expuestos al Evangelio de Jesús, solo el 40% persevera. Adultos de 21 a 35 años expuestos al Evangelio de Jesús, solo el 30% de ellos persevera en la fe. Adultos de 36 a 50 años expuestos al Evangelio de Jesús, el 15% de ellos persevera en la fe. Y adultos de 51 o más expuestos al Evangelio, solo el 5% persevera en la fe. Así que, ¿a dónde hay que poner las monedas? ¿A dónde? En los más chicos. Porque al menos el 90% de ellos, entre dos a seis años, son niños que van a perseverar en la fe el resto de su vida. Si yo hago memoria de la escuela dominical, cuando yo era niño, ahí en la iglesia bibiteriana, en el paradero 18, Santa Elisa 9-27, con la señora Ailín, la hermana Ailín, la hermana Ida, el hermano Hugo, ¿te acordás, hermano Ailito? Está mi hermana allá. Íbamos juntos para allá. Éramos los regalones de la hermana Ailín. Ella nos llamaba aparte y nos pasaba chocolate de ajo. No sé si lo hacía con alguien, pero nosotros nos teníamos convencidos que éramos los regalones de ella. Pero yo miro para atrás y todos, todos los que yo recuerdo en mi mente hoy día, son cristianos. Todos, todos. O sea, no tengo mayoría de alguno que no lo sea. O sea, lo que dice este hombre es cierto. Entre dos a seis años, el 90% persevera. Así que podemos decir que existe una relación proporcionalmente inversa, proporcional inversa, entre edad versus perseverancia en la fe cristiana. A menor edad, mayores son los buenos resultados de la perseverancia en la fe. Y a mayor edad, menores son los resultados de la perseverancia de la fe. Ojo, ponga atención. Este análisis no es algo que nosotros no más sabemos. Lo saben todos los que quieren provocar una transformación social. ¿Va conmigo? Todos los que quieren un cambio cultural, todos los que quieren cambiar la circunstancia, el enfoque, son los niños. por eso que el movimiento pingüino, ¿en qué año fue? más o menos, ¿te acuerdas de esto? Los secundarios salieron a la calle acá en Chile. Como el 2005, 2006, por ahí. Todos esos cabros hoy día están en la moneda. Chiquillos, no sé si usted me cree o no me cree, pero es así. Todos esos adolescentes básica y media que hicieron el movimiento estudiantil pingüino, que se llamó los pingüinos, que le doblaban la mano a la Michelle, que era presidente de Chile en ese tiempo, son los que están en la moneda. Está escuchando, ¿verdad? Así que podemos preguntar a dónde apuntan las ideologías que provocan un cambio cultural o quieren un cambio cultural profundo en la sociedad. ¿Hacia dónde apuntan estas ideologías? ¿A dónde apunta la ideología de género hoy en el mundo entero? Yo les dije que iba a hablar de la ideología de género, así que no estoy diciendo algo distinto. ¿A dónde apuntan? A los niños. ¿Logramos comprender por qué Dios ha puesto un encargo especial en esta casa que tiene que ver directamente con los niños? ¿Amén o no? ¿Amén o no? ¿Amén o no? ¿Por qué la escuela bíblica que administra Carmencita tiene como 40 profesores y 150 niños aproximadamente? ¿Logramos comprender entonces la oposición que existe hoy en día para poder discernir una nueva generación, el concepto de una nueva generación? ¿Por qué los niños? Póngame atención. Los niños son la siguiente generación. Los niños son la plataforma sobre lo cual nos proyectamos en toda sociedad. Si alcanzamos a los niños en nuestra conmovisión actual ponemos un piso sobre lo cual construimos nuestro pensamiento. ¿Está escuchando? ¿Verdad? Si logramos alcanzar a los niños desde su infancia junto con su pensamiento, prácticas y conductas logramos abrir una puerta que no se cerrará fácilmente. ¡Wow! Lo repito. Si logramos alcanzar a los niños desde su infancia junto con su pensamiento, prácticas y conductas logramos abrir una puerta que no se cerrará fácilmente. El futuro de una familia, de una iglesia cristiana, de una nación y del mundo entero está en los niños. Por eso la palabra dice instruye al niño en el camino correcto y aún en la vejez no lo abandonará. ¡Aló! ¿Amén o no amén? Demos un aplauso al Señor por eso. Ya así despertamos. ¿Por qué los niños? ¿A dónde apuntan las ideologías que quieren provocar un cambio cultural profundo en una sociedad? ¿A dónde apunta la ideología de género hoy en el mundo entero? ¿Qué es la ideología de género? Voy a leer un documento. Lo puse en las pantallas. No lo vamos a desglosar porque sería para mucho rato pero al menos para tener algunos conceptos generales. Ahora, alguien podría decir yo vine a escuchar una palabra del Señor porque usted está hablando de la ideología de género. Pero la verdad es que si nosotros no nos involucramos en lo que está pasando hoy día entonces significa que estoy muy lejos de lo que Dios quiere hacer conmigo. es un sistema de pensamiento de carácter filosófico que interpreta la sexualidad y afectividades humanas como un hecho puramente psicológico y cultural. O sea, es una cuestión psicológica la sexualidad prescindiendo incluso e incluso anulando toda influencia de la naturaleza humana de la naturaleza en la conducta humana. O sea, esto es una cuestión psicológica. No, el sexo no existe. Es una cuestión psicológica. Las diferencias entre varón y mujer por tanto no provendrían de la naturaleza biológica y psíquica del ser humano sino de una construcción cultural o social convencional a partir de los roles y estereotipos que se asignan a los sexos. Es decir, el tema del sexo o el tema de la identidad entre hombre y mujer es una cuestión cultural. O sea, culturalmente podemos decir aquí no hay ningún hombre somos todos mujeres porque es una cuestión cultural es un pensamiento que está tratando de establecer estereotipos que salen de lo natural o de la naturaleza con que Dios nos diseñó. Desde esta óptica cada uno podría crear su propia identidad sexual hombre o mujer además tendría el derecho de que se le reconozca en el registro civil como es lo que ocurre hoy día en Chile. La ideología de género aplica el concepto de masculino y femenino de las cosas a las personas. Por ejemplo, la casa, la mesa, la cocina es género femenino y por qué no aplicarlo a nuestra identidad. O el auto, el rastrillo, el colo. es masculino porque no asignarlo a mi identidad sexual. La ideología de género aplica el concepto de masculino y femenino de las cosas a las personas. De aquí concluye que lo masculino y lo femenino pertenecen a lo cultural, a lo social y que por lo mismo son convencionales o frutos de un acuerdo de cada pueblo y época. Es decir, ellos pueden llegar a un acuerdo y decir, hoy, establezcamos esto como algo cultural. Al término género le dan el significado de sexo. En un primer momento género y sexo se presentan como si fueran sinónimos y por lo mismo intercambiables. Luego, el término sexo es utilizado exclusivamente para la dimensión biológica y el de género como una construcción social o cultural. O sea, tú naciste biológicamente hombre, pero yo soy mujer porque yo me siento mujer. Porque culturalmente yo tengo la opción de asumir esta nueva identidad porque está incorporado. De eso se trata la ideología de género. ¿Estás escuchando? La biología, la psicología, la sociología y la filosofía que son todos, todos familiares de Sofía. No, no, no. Nada que es Sofía, nada que es. Ya. La biología, la psicología, la sociología y la filosofía demuestran que el ser humano es un centro de relaciones consigo mismo que son biológicas y psicológicas, con los demás relaciones, con los demás que son culturales, con el cosmo que tiene que ver con el ambiente y con lo trascendente. Esta constatación ha llevado a definir a la persona como una unidad bio, psicosocial, cósmico, trascendente. Eso tiene sentido. La ideología de género, en cambio, defiende una visión fragmentada de la persona, la divide. Tú puedes ser hombre, pero eres mujer, o puedes ser mujer, pero puedes ser como un hombre. La fragmenta. Dice, lo biológico nada tendría que ver con lo psicológico y mucho menos con lo cultural. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque definitivamente, queridos, esto se construye a nivel de la educación básica, prebásica y básica en Chile. Por eso no están poniendo tantos problemas para desarrollar un proyecto que enfatiza exclusivamente la educación, que es un derecho preferente nuestro de los padres y que enfatiza principios y valores construidos en la palabra. Porque la palabra es la voz de Dios y el diseño de Dios para la humanidad. ¿Me están escuchando? Observación importante, queridos. Existen otros factores, escúchame bien, como la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que por una regulación de la tasa de natalidad, ¿estás escuchando, no? Estamos en la escuela, diga, estoy en la escuela. Bajo la excusa de que, dice, por una regulación de la tasa de natalidad, bajo la excusa que queda poco alimento para la humanidad, así que, por lo tanto, va a venir una hambruna sobre la humanidad y tenemos que detener la tasa de mortalidad, entonces, por eso promueven el aborto, número uno. Promueven la eutanasia. Este viejito, aquí está, está puro gastando aire este viejito. Promueven el aborto, promueven la eutanasia y promueven las uniones de personas del mismo sexo, porque no pueden procrear. ¿Aló? Vote por mí, A32. Escuche esto, y fundamentalmente promueven la ideología de género, porque la ideología de género es el caballito de batalla. queridos, amados, preciosos, un beso para cada uno de ustedes, pónganme atención. Lo que yo estoy enseñando hoy día son las bases sobre las cuales tenemos que construir el futuro de nuestros niños en esta casa. Los niños de Duca Monte Alto y todos los niños que lleguen a nuestro colegio vamos a generar una generación diferente en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y yo necesito mostrarles algo, porque mientras nosotros hoy día aplaudimos, nos sentimos cómodos en este lugar. Afuera hay una línea de pensamiento que está yendo contra la naturaleza a nuestros niños. Entonces, hay un programa educativo que se llama Elesia, Educación Sexual Integral, que busca a través de la exploración entre niños, tocarse los genitales, entre niños, busca a través de la exploración que el niño descubra si nació hombre o mujer. ¿Y qué le vas a decir a un niño, por ejemplo, que ama a su mamá, que adora a su mamá, porque la ama, porque la quiere, porque le da el desayuno? Entonces le dice, ¿tú a quién te crees parecer? ¿A tu papito o a tu mamita? No, a mi mamita, porque la mamita lo cuida, lo protege, etcétera. Entonces, ah, este niño tiene clara la película. Y a nosotros nos amenazaron y advirtieron desde esta cuestión del niño, cuando queríamos echar a andar en nuestro hogar de niños. Nos dijeron con nombre y apellido, nosotros vamos a venir para acá semana tras semana y vamos a traer un equipo psicólogo y vamos a interrogar a los niños. Y si ustedes están tratando de cambiar la identidad que el niño tiene, es un derecho constitucional de los niños. Es un derecho del niño sentirse como se sienta. ¿Está escuchando? Entonces, por eso quiero mostrarles un video. Un poco fuerte, pero un video bueno. Así que apaguemos las luces. Yo le voy a sujetar el ramo para que usted le conoce el arribo de matrimonio a la señorita. Coloque su dedito eso. Hago entrega. ¿Le puede dar un beso a la novia? Ahí la mejilla. ¿Den el testito ahí? ¡Gracias! 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 Hijos preciosos, hermanos míos, esto no es una cuestión política, por favor, si alguien empieza aquí que el pastor se fue al chancho, esto no es una cuestión política, esto es lo que está pasando. Esto adelántalo porque no hay hijita, por favor. Onde diga de video, no, la más atrás, déjela ahí, no se lo, ahí está, ahí está. Esta es una realidad. entonces cuando Verónica predicó ese día y habló de cómo Dios le abría los ojos a Jaycee para que se diera cuenta que estaba rodeado de ángeles y carros de fuego y yo, yo estaba pensando en cerrar el colegio porque dije, señor, esta es una cuestión económica que no, o sea, yo ya, ya, ya quebré una vez en mi vida ya. y dije, señor, esta carga económica es gigante. Pero yo había estado predicando la semana anterior sobre una nueva generación y después Verónica dice eso ahí y ella dijo, hay alguien aquí que tiene esta palabra de sentido y yo levanté mi mano porque tenía sentido para mí. Entonces dije, no, aquí hay que tomar reacciones. Y Dios me habló. Y de ahí viene la historia de ampliar este salón. Y de ahí viene la historia de reforzar a EDUCA. Y ahí estamos buscando otro, bueno, no voy a entrar en detalle, pero estamos buscando una figura que nos permita seguir funcionando porque es una historia larga. Queridos, podría no importarme esta cuestión, pero yo soy pastor de esta iglesia, lo siento. y yo entiendo de Dios que si nosotros como iglesia no tomamos esto con seriedad, esto no va a pasar por arriba mañana. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. ¿Aló? ¿Está escuchando? Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. No podemos hacer eso. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone la repisa para que alumbre a todos los que están dentro de la casa. Se pone en lo alto de una colina para que ilumine una ciudad. Y eso es lo que nosotros creemos. ¿Quién cree que Cristo murió en una cruz y resucitó al tercer día en este lugar? ¿Quién cree que Cristo transforma la vida nuestra en el nombre de Jesús? ¿Quién puede dar testimonio en este lugar que Dios le cambió la vida a través de Jesucristo? Entonces, nuestras convicciones, nuestra fe no nos puede llevar a encerrarnos en cuatro paredes si nosotros no nos involucramos en esto. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Por eso yo hablo y claro, usted puede sentirse que yo soy majadero. El pastor, pucha que es pesado al pastor siempre toca el tema de los diemos y la ofrenda. Pero es que no hay otra forma de sostener la obra. Aló, aló. Yo lo intenté con el banco y estoy endeudado y estoy pagando un crédito no sé cuánta plata y hemos pagado tres veces el valor del crédito. pero queridos este es un tema grave. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Hagan brillar su luz dice Jesús. El Señor Jesucristo dice aquí permiso, usted no se vea, no se vea tú. Hagan brillar su luz delante de todos. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Vino el Espíritu Santo y le habló a Isaías. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías respondió envíame a mí. He aquí, yo estoy aquí, envíame a mí. Ahora le ruego por favor que no se enoje con esa profesora porque ella no sabe lo que hace. Hay que perdonarla nomás, bendecir su vida porque ella no tiene idea de lo que está haciendo porque no conoce a Cristo. Voy a terminar si no vamos a estar aquí hasta las 2 de la tarde. donde no hay visión el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Y termino con este texto. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse todas las maduras de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, no es con esa profe. Nuestra lucha no es con el movimiento progresista en Chile. No tiene que ver con Boris, no tiene que ver con él. Tiene que ver con el espíritu que opera hoy día en medio de nuestra sociedad. Con estas ideologías, estas corrientes de pensamientos que son totalmente contrarios a nuestra fe. Por eso el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Efeso. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Ese es nuestro enemigo. Huestes espirituales de maldad, ideologías perversas, pensamientos totalmente alejados de nuestra convicción cristiana. Cuando se sube el chavi a este lugar significa que me estoy alargando mucho. Me ha empezado a tocar el teclado y yo me tengo que ir para la casa. Lo único bueno de este hombre es que es colocolino corazón. Pónganse de pie, familia, vamos a ir para la casa. Quiero pedirle un favor. A ver, haga lo siguiente conmigo. Póngase la mano en el pecho. Diga conmigo, yo no me voy a enojar con mi pastor. No, no se rían. Diga conmigo, yo no me voy a enojar con mi pastor. Es medio loco. Diga conmigo, no me voy a enojar con mi pastor. Él me trajo una palabra de Dios para mi vida. Él me mostró la realidad de mi país y yo soy, diga conmigo, yo soy la sal y la luz de esta sociedad. No hay nadie ni arriba de los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni hambre, ni persecución, ni peligro, ni espada, ni violencia, ni ninguna cosa creada que me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, estoy aquí porque yo soy un agente de cambio, un hombre, una mujer, a quien Dios tomó para ir y hacer las obras del reino en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denme un aplauso grande al Señor esta mañana.